En verdad hubo una equivocada interpretación de algún medio, la convocatoria fue hecha del Ministerio de Gobierno y del Ministerio de Educación. De todas maneras, quizás yo pase a saludar como lo hago cada vez que puedo, pero el ámbito natural son los Ministerios de Educación y de Gobierno, como lo han hecho siempre en estos años, como lo hice yo cuando era Ministro de Gobierno. De todas maneras, voy a pasar seguramente a saludar. La cuestión es instalar en la agenda, en la actividad de esta semana y las semanas siguientes, es la discusión no solo salarial, sino ir viendo en qué otros aspectos podemos seguir creciendo, como hemos crecido estos años con los sectores gremiales, cooperando en lo que es infraestructura, en lo que es nivel académico de nuestras escuelas entrerrianas, salarios de los docentes, una serie de temas que como en otras provincias están empezando en estas semanas, también hacerlo así nosotros y seguramente, por qué no decirlo también, esperando que haya alguna primera definición en el orden nacional, que como todos sabemos y ha sido ocurrido todos estos años, estas definiciones a nivel nacional son los criterios que luego seguimos los gobernadores de provincia. Eso se había dicho de que iban a pedir un determinado porcentaje de recomposición salarial, que inclusive también hablamos sobre el inicio o no del ciclo lectivo ajustándose a este tipo de conversaciones. Y se habla todos los años de porcentaje y de inicio o no, no hay nada nuevo. Gracias.